¿Entenderías una decisión drástica en un día como el de hoy? No, no estoy pensando en nada de eso. Estoy pensando en recuperar a los jugadores anímicamente, en ayudarles para equilibrar bien la cabeza y en preparar bien el partido que nos toca. No pienso otra cosa. ¿Que si se sentía más débil que nunca en el cargo? No, estoy triste. Estoy triste hoy porque evidentemente tenía ilusión, como todo en mi equipo. Estamos tristes, pero a partir de una cosa es estar triste y la otra cosa es estar débil. Creo que lo que tenemos que estar es con la tranquilidad de saber que lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada depende de nosotros, que tenemos un margen de mejora y que tenemos todos que hacer, y haciendo autocrítica por supuesto, y primero el entrenador, ser capaces de dar la vuelta a la situación.